Estábamos rescatando animales y mirad lo que encontramos en esta bolsa. Cuatro culebras de cóler. Y una culebra de coguya, las dos especies menos abundantes de la región. Recogimos los datos como siempre y después las liberamos en un lugar seguro. Poder liberar estos animales tan raros fue una pasada. Mucha suerte, colegas.